Recientemente el índice global de paz y la empresa estadounidense Gallup han colocado a Honduras entre los países que más han progresado en materia de seguridad en toda la región. Tan solo cinco años atrás, Honduras lideraba la lista de los países más inseguros del mundo. Hoy, la historia es otra. Falta mucho todavía. Falta mucho. Estamos en una situación de franca mejoría, pero podemos mejorar más todavía. Tanto el vicepresidente Pence como el que hoy es el jefe de gabinete, el general Kelly, cuando estaba encargado de Homeland Security, dijo, es milagroso lo que se está viendo en Honduras. El mandatario hondureño ha agradecido a la sociedad civil por su entusiasmo para alcanzar estos índices. Pero todas estas mediciones de dentro de Honduras y fuera de Honduras indican que vamos por el buen camino. En los últimos meses, el gobierno hondureño ha emprendido una serie de acciones para minimizar la acción de las pandillas. Ha trasladado a los pandilleros de más peligrosidad a cárceles de máxima seguridad para evitar que delincan desde las cárceles. Y ha impulsado reformas para reforzar el sistema penitenciario y judicial para evitar así las fugas de presos y agilizar los procesos de las personas con penas mínimas.